Va muy bien, Sue. Y mientras tanto, ya aquí te los abuelasas como pediste. Impresionante, pero necesitamos todo lo que podamos conseguir. ¿Qué dices? ¿Es suficiente? ¡Wosh! Exactamente lo que necesitamos. Estas partes formarán nuestro motor y obtendremos algo como... ¿Esto? Motores como este fueron instalados en los primeros aviones. Sí, tienes razón. Se llama el motor rotativo. Lo colocaremos aquí mismo. Y vamos a pegar todo esto juntos. ¡Me siento como un ingeniero! ¡Pronto nuestro pájaro volará alto! ¡Ay, no puedo esperar! Me encantan los aviones y los dulces. Para hacer la cola de nuestro avión necesitamos otra lata. Ahora vamos a cortar un agujero en forma de triángulo. Me pregunto si nuestro avión se parecerá a uno de estos. ¿Este? ¿O tal vez este? ¡Ay, no puedo elegir! Sammy, ¿has decidido seguir con el aeromodelismo? ¿Conseguiremos nuestro propio avión? Primero tendremos nuestro propio ventilador y luego ya veremos. Ya cortamos el agujero según el tamaño del interruptor y lo conectamos a los cables. ¡No fue fácil! Pídale a un adulto que los ayude a soldar los cables. Coloquemos los cables en la cola. Sue, ¿es posible encender y apagar un avión de verdad de esta manera? No lo creo, pero sería genial, ¿verdad? Y, Sam, ¿ya conectaste todos nuestros cables? Se ven bien, Sue. Estoy sudando. Iré a beber un poco de agua. ¡No sigan sin mí! Aquí está la base que hicimos. Pero para convertirse en un avión necesita... ¡Energía! ¡Eso es lo que necesito! ¡Saluda al gran Tidabo! ¡Es el último! Uno, dos, tres. Muy bien, Sammy, pero yo tampoco he estado de brazos cruzados. Parece que vamos a construir un robot complicado y no un simple avión. Susi, ¿qué es esto? Los prototipos de las piezas del futuro. Un poco de magia. Ya hicimos esto con las manualidades anteriores hechas de latas. Esa es una magia extraña. No veo nada que desaparezca o aparezca. Así que no es nada mágico. El contorno aparecerá justo en la hoja de aluminio. ¡Vualá! Genial, ¿no, Sammy? ¡Es increíble! ¡Vamos a cortar todo! ¡Pap, pap, pap, pap! Las piezas para las alas están listas. ¡Yo también puedo volar ahora! ¡Mira! ¡Y despego! ¡Detente, detente! ¡Espera, Sam! Hagamos que tus alas sean más fuertes. Si no, habrá un choque justo en el despegue. Estas partes reforzarán nuestras alas. ¡Guau! ¡Está lloviendo mucho! ¡Qué bueno que ninguno de ellos me golpeó! ¡Ay! ¡Ayuda, sálvame! ¡Cuidado, Sammy! Y comenzaremos a ensamblar la primera ala. Colocaremos las piezas de madera a lo largo de la superficie. Será el cuerpo de nuestra ala. Ahora vamos a doblar los bordes. ¡Pop! Y a fijarlos con pegamento. Así. ¡Vamos, vuela! ¡Ay, no funciona! ¿Y tú cómo vas, Sue? Mejor que tú. ¿Sigues tratando de volar? Desde el inicio de los tiempos la gente ha soñado con volar. ¿Por qué los slime no pueden hacer lo mismo? Perdí el rastro de tus ideas. Quería ser el inventor del primer ventilador de avión, ¿no? Claro, tengo un principio, un gran descubrimiento al día. Voy a construirlo. Chicos, gracias a Sam, todas las piezas de nuestro avión están casi listas. Ahora tendremos que unirlas. ¿Vanessa? Suena hermoso. ¿Ariel? Tal vez. ¿Quieres cambiarte el nombre, Sammy? Esas son opciones interesantes. Leí que es obligatorio ponerle un nombre a tu avión, así que estoy pensando en la mejor opción posible. ¡Wosh! Es una decisión difícil. Elige sabiamente. ¿Cómo puede volar sin cola? Tienes razón. Sin cola un avión no puede volar a ninguna parte. Sammy, ¿qué tienes ahí? Estoy tomando fotos para el periódico. Necesitarán fotos del gran invento para el artículo. Entonces, gran inventor, puedes ensamblar tu creación. Yo no. ¡Lo estás escuchando! Voy a ponerle tu nombre al avión. Ay, eres muy dulce, Sammy, pero ensamblarlo sigue siendo tu responsabilidad. Ay, supongo que estoy en problemas. Para que un avión despegue, necesita acelerar en tierra. Para esto, haremos dos ruedas para el tren de aterrizaje. ¡Oh, he venido a ayudarte! ¡Mira lo que traje! Eso es exactamente lo que necesitamos, Sammy. Y ahora pondremos los neumáticos para mejor tracción. Pero no olvides hacer agujeros en las ruedas. ¡Qué tiemblen, mis quesos! Ah, tal vez no quieran ser pinchadas, Sam, pero aún así tuvimos que hacerlo. ¡No me rendiré! ¡Prepárense, ruedas! ¡Vamos, Sammy! ¡Creo en ti! Y haré ejercicio mientras doblo el metal. Me pregunto si me admitirían en el concurso de talentos. Claro, Sue, porque eres la super trabajadora más talentosa que he conocido. Aprobado por el slime. Chicos, si les gusta nuestro canal, presionen el botón de la campana. Esto servirá como base para el tren de aterrizaje. Ahora le pondremos una rueda. Está listo, Sue. Fue un reto, pero al final hice todo lo que necesitábamos. Gran trabajo, Sammy. Ahora conectemos la rueda a la base usando la arandela. ¿Estás seguro de que son accesorios? Creo que me quedan bien, pero si los necesitas, te los daré. Así aseguraremos la pieza con pegamento. Solo una gota. Genial. Sue, hicimos el tren de aterrizaje, pero el avión no parece estar listo para el vuelo. Es porque tenemos que fijar el tren de aterrizaje al avión. Lo haremos justo debajo del ala. Sue, ¿y cómo se va a plegar nuestro tren de aterrizaje? No he visto nada como esto en aviones reales. ¿Es un nuevo avión experimental? Eso es porque estamos haciendo un modelo de avión retro, Sammy. El tren de aterrizaje no se pliega. En realidad, de esta manera, nuestro ventilador se parará bien sobre la mesa. Entonces, ¿ya está listo? ¡Lancémoslo! Bien, vamos a intentarlo. ¡A volar! ¡Aquí vamos! ¡Ay, increíble! Oye, eso es raro. ¿Por qué no gira para nada? ¡Ay, santos macarrones! ¡Oblidamos algo! Necesitamos la hélice, Sammy. ¡Qué bueno que lo encendiste! ¡Ajá! Así que fue una trampa. Eres cruel, Susan. Nuestra hélice estará hecha de varias partes como esta. Aceleraremos el proceso o temo que Sammy explotará de impaciencia. Lo lograremos usando algo de magia. Y aquí vamos. ¡Listo! Esto es lo que tenemos. Sin embargo, los lados son demasiado ásperos. Trabajemos en ellos. Creo que va a llevar algo de tiempo. ¿Vas a encontrar una tarea para ti? ¡Claro! No puedo esperar a encenderlo. ¡Mi precioso! ¿Cuándo va a terminar? Es tu turno, Sammy. Ya no puedo sentir mis manos. ¡Ya terminé! ¡Guau! ¡Gran trabajo, Sammy! Ahora solo tenemos que pintarlo. ¿Dijiste pintura? ¡Que tiemblen mis quesos! No te preocupes. ¡Ya lo hice! ¡Tarán! Mientras estabas acostado, la pintura se secó, así que puedes instalar la hélice. ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Chicos, miren esto! ¡Qué refrescante, chicos! ¡Presionen me gusta y el botón de la campana si les gustó nuestro video! El valiente viajero estaba escalando la montaña. A pesar del fuerte viento que casi lo aleja del acantilado, Sam seguía adelante. ¿Qué pasa? ¿Zoo? ¿Dónde está el viento? Estoy cansada de soplar, Sam. ¿Tal vez es suficiente por hoy? ¡No puede ser! Ayer estuvimos jugando tus juegos todo el día. Hoy estamos jugando el mío. ¡Vamos! ¡Sopla! A pesar del fuerte viento que casi hace volar al viajero. ¡Zoo, por lo que más quieras! ¡Ay, tengo sed! Mi garganta está seca por tu viento. ¡Ah! ¿Tal vez podríamos hacer un ventilador? ¿Un ventilador? Bueno, es una buena idea. ¿Con qué lo haremos? Con estas latas. Las he estado guardando. ¡Entonces empecemos! ¡Hola, chicos! ¿Saben qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos a hacer un ventilador con latas de bebidas! ¡Hola a todos! Empecemos por quitar la parte superior de la lata. ¿Cuánto tiempo debemos portarla? Uno o dos días. Incluso tres si nos detenemos para comer. ¿Qué? ¡No tenemos tanto tiempo! ¡Zoo, es demasiado tiempo! ¡Ay, Sam! Solo bromeaba. ¡Está lista! ¿Ves cómo se desgastó? Solo hay que empujarla hacia adentro. ¡Ay! ¡No bromees! ¡Ay, por favor! Cuando empiezas a bromear conmigo, eres imparable. Ahora cortamos la lata a la mitad. Deben tener cuidado al trabajar con una navaja. Los bordes de la lata también están muy afilados. Así que mejor pídanle a un adulto que los ayude con esta manualidad. Sam tiene razón. Vamos a cortarla con tijeras. Y emparejemos un poco. Aproximadamente debe de quedar una tercera parte de la lata. ¡Así usaremos todas las latas! ¡Sammy! Pero se verá muy bien. Ya sé, ya sé. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿esto? Este será el agujero para el motor. ¡Uy, excelente! Entonces ya terminamos. Muy bien, iré a buscar mi equipo para escalar. ¡Sam! Solo estoy mostrando el motor que necesitaremos y la forma en que debe ser insertado. A juzgar por el ruido, Sam está muy entusiasmado con esto del alpinismo. ¡Estoy listo! Espera, ¿no está listo todavía? ¿Qué estás haciendo, Sue? Sammy, ¡ay, por favor! Acabamos de empezar a hacer el ventilador. No podemos terminarlo tan rápido. Entonces, ¿por qué no me detuviste? Ni siquiera me escuchaste y corriste por tu equipo. Porque quiero ser el primero en escalar la montaña. ¿De qué está hecha? De ropa y una manta. Mi ropa, por cierto. Bueno, considerando que yo no tengo mucha ropa, ya sabes, porque soy pequeño. Y mira tú cuánta tienes. Sí, tengo mucha. Tienes razón. De todas formas, ahora necesitamos conectar dos partes en una. Sí, para que funcione, hay que cortar la lata para que se reduzca el diámetro. Tienes razón. Pero tenemos poco tiempo ya que veo que tienes prisa. Por eso... Una parte del ventilador está lista. ¡Impresionante! ¿Pero qué es esta cosa de todos modos? Esta será la parte superior del ventilador. Aquí pondremos el motor. Por cierto, algo interesante se aproxima. Vamos a hacer la hélice. ¡Guau! ¡Interesante! Pero es solo un pedazo de cartón. Cierto, pero pronto se convertirá en una verdadera hélice. ¡Oh! Eso suena intrigante. Supongo que estás aplicando demasiado pegamento. ¿Y dónde lo vas a poner? No lo pegaremos en ningún sitio por ahora. Necesitamos el pegamento para hacer que la hélice se vuelva sólida y mantenga su forma. Ahora debemos esperar a que el pegamento se fije, pero voy a soplar fuerte porque ya tengo entrenamiento gracias a ti. ¿Ves? Mis juegos nos ayudan incluso con las manualidades. Sí, claro. Dile eso a mis mejillas. Ahora vamos a pegar el broche y fijarlo al motor. ¿Y nuestro ventilador estará listo? No, todavía. Sammy, ¿serías tan amable de cortar cuatro tiras delgadas de la lata? ¡No hay problema! ¡Listo! ¡Impresionante! Y encontré un círculo como este. Peguemos estas tiras en forma entrecruzada. Muy bien. Con calma. Debe quedar en forma de copo de nieve como este. Es porque este ventilador soplará tan fuerte que te convertirá en un copo de nieve en cuestión de segundos. Exacto. Este ventilador es para un verdadero escalador de roca que no tiene miedo a las dificultades ni al frío. Sí, eso es sobre mí. Entonces no te olvides de vestirte más abrigado cuando vuelvas a escalar la montaña. Ahora, con cuidado, ponemos la rejilla en la lata y presionamos con el anillo. Y pegamos. Tengan cuidado de no hacer un desastre. Se ve muy bien. Estoy haciendo lo mejor para ti. Cortemos las partes extras. Tengan cuidado con las tijeras. ¡Qué increíble! Espero que el resto sea igual de genial. ¿Todavía lo dudas? Por supuesto que va a ser súper genial. Para hacer la base necesitamos piezas como estas. ¿Serán de papel? ¿No adivinaste? Solo son plantillas. En realidad, haremos la base con una lata de soda. De acuerdo, entonces. Pegué la plantilla en un trozo de lata. ¿Y ahora? Lo cortamos, ¿verdad? Claro. Pero primero transferimos el patrón a la lata para que sea más fácil de cortar. ¿No es más fácil cortarlo? No podemos cometer ni un error o el patrón puede caerse. Entonces, como resultado, quedará torcido y feo. ¡Ah! Ese es un gran argumento. Entonces intentaré cortar otras partes mientras tú te metes con esta. ¡Listo! Y ni siquiera me quedé sin aliento. ¡Guau! Lo hiciste muy bien. Los cortaste tan bien. Un trabajo increíble. ¡Ah, sí! Ese soy yo. Y bien, ¿empezaremos a montar la base? No te apresures. Tenemos que doblar los bordes para que las piezas se unan firmemente entre sí. Y esto toma años. Bien, lo entiendo. Haré lo mismo con el resto. ¡Adiós! ¿Zoo? ¿Qué pasa? Estamos haciendo un ventilador, no un almacén para leña. ¡Ay, Sammy! ¡Eres gracioso! Estas son las vigas. Como son rígidas, evitarán que se doblen las piezas. ¡Ah! ¿Debería hacerlo de la misma manera? Ah, revisa dónde se necesitan y pégalas de acuerdo con eso. ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Ya terminaste? ¡Pan comido! ¡Súper fácil! Doblas aquí, pegas ahí y ya está. ¡Sammy! ¡Sigue sorprendiéndome! ¡Eso no es nada! Pronto el mundo entero admirará al gran viajero que conquistará esa montaña. ¡Claro que lo harán! Ya me contagiaste tu entusiasmo. Creo que te seguiré hasta la cima. ¿Qué dices? ¿Dónde encontramos una montaña que puedas escalar? Eres bastante grande. ¡Sam! ¡Ups! Me refiero a que ese montón de ropa ahí es pequeño y tú eres normal. Como sea, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a trabajar con esta parte. ¿Y eso es? La pierna del ventilador. Necesitamos refinarla. Supongo que las necesitaremos ahora. ¡Gracias! Tenemos que cortar la muesca para la parte superior del ventilador. ¡Aquí vamos! Luego pasamos los cables por el agujero y los fijamos a la parte superior del ventilador. ¡Perfecto! No escatimen en el pegamento. Necesitamos pegarlo bien. ¡Claro! No debería romperse aunque se caiga del acantilado. Acabo de pensar en algo. ¿Cuál será la fuente de energía de nuestro ventilador? ¡Ah! Buena pregunta. Ah, tráeme un cable USB del viejo cargador. ¡Claro que sí! Sam, ¿cuánto te falta? ¡Ya voy! Esto funcionará. Queríamos usarlos en alguna parte, los pelamos y los dejamos. ¡Impresionante! Esto es exactamente lo que necesitamos. Tomamos los cables pelados y los pasamos por este agujero. Y ahora es el momento de soldar. Chicos, el soldador es una herramienta peligrosa y pueden quemarse fácilmente. Así que no duden en pedirle ayuda a un adulto mientras sueldan los cables. Así es, Sammy. Deben de tener cuidado con eso. Por cierto, traten de soldar los cables de acuerdo con su color para no confundirse. Ahora vamos a pegar el fondo para proteger toda la construcción. ¡Y estamos en la línea de meta! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! Voy a buscar mi equipo. Mientras Sam busca sus cosas, probaré nuestro ventilador. El valiente viajero estaba escalando la montaña. ¡Zoo, enciéndelo! ¡Ya está! ¡A pesar del fuerte viento que casi lo volaba! ¡Zoo, algo está mal! ¡Este viento es demasiado fuerte! ¡Ay! ¡Ayúdame, Zoo! ¿Sam? ¡Sam! ¡Despierta! ¿Estás congelado? Vamos a jugar a tu juego del viajero. Ah, Zoo, creo que ya terminé por hoy. Voy a descansar un poco. ¡Ay, no! ¿Por qué hicimos el ventilador entonces? Está bien. Chicos, suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Sí, sí! Y presionen me gusta. ¡Adiós!